¡Suscríbete al canal! Este mítico trazado albergó la primera carrera de los mundiales allá por el año 1950. Sin duda, el circuito rezuma historia. Cruzando la frontera de Northamson Shear y Buckingham Shear, las 18 curvas del circuito de Silverstone forman el corazón de 5,9 kilómetros de la Fórmula 1. Se ha reinventado a lo largo de los años, siendo la 1 ahora la curva a la derecha más rápida de Abbey junto con dos zonas de DRS en las rectas de Wellington y Hangar respectivamente. Pero la magia de las carreras aquí es tan fuerte como siempre lo ha sido. Me acompaña en este día lluvioso alguien que no es ajeno a condiciones lamentables como las de hoy. David, ¿en qué crees que se diferencia la experiencia del suelo mojado en Fórmula 1 en comparación con otros deportes de carreras? Pues yo diría que no hay mucha diferencia, la verdad. Quiero decir, al margen de las increíbles velocidades punta que se alcanzan en los deportes de coches, donde diferentes categorías compiten en la misma pista, suelo mojado es suelo mojado. Claro que la gran diferencia es el hecho de que en Fórmula 1 se corre en cabina abierta. Por una parte pasarán frío y se mojarán sin techo, pero por la otra es mucho más fácil quitar una gota de un visor que limpiar un parabrisas sucio. Así que no creo que sea tan malo. Intenta quedar entre los 13 primeros. Pues con eso vamos a repasar el orden de la parrilla. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Sebastián Meten lo acompaña en la salida. En el resto de la parrilla vemos... Y llega el momento de volver a pie de pista. ¡Suscríbete al canal! 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 Ganas de más. Hasta la próxima carrera.